Esa chaparrita Me está volviendo loco No pierdo las esperanzas De tenerla entre mis brazos Aunque a muchos les molesten No me importa Tú vas a ser mía Aunque tenga que matar Chaparrita Todas las noches de sueño Quiero amarte Y por siempre ser tu dueño Besar tu boca Acariciar todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer De amor también de placer Te lo mereces Sé que tus padres Se oponen A lo nuestro Y yo dejar de quererte Chaparrita Solo muerto Más les vale Que me acepten Por la buena No voy a ceder Tú serás mi mujer Cueste lo que cueste Chaparrita Todas las noches de sueño Quiero amarte Quiero amarte Y por siempre ser Tu dueño Besar tu boca Acariciar Todo tu cuerpo Hacerte sentir mujer De amor también de placer Te lo mereces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!